Empezamos. Buena suerte. 67 69 7 3 89 19 68 59 49 77 34 60 83 25 88 38 30 29 70 62 54 1 82 71 16 86 18 41 31 51 5 10 55 65 65 65 56 15 15 16 16 16 17 17 18 18 57 57 76 76 72 50 51 51 51 51 52 52 56 52 57 57 57 57 57 51 51 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 56 55 54 55 56 56 56 56 56 57 57 58 58 56 58 58 58 58 58 59 59 58 59 60 59 60 59 70 60 70 59 50 59 50 50 50 51 50 51 52 51 52 51 78 85 4 40 14 90 El abuelo 45 42 8 87 35 33 La edad de Cristo 48 63 73 Atentos 86 39 38 58 65 Fin de la salida. Salieron todas las bolas. Se ponen a la venta cartones para la siguiente partida. Caras 60 00 46 46 47 80 46 46 47 47 48 48